La zona torriera La zona torriera se encuentra a lo largo de dos acantilados, el del norte y el del sur. La principal playa Papanasam se encuentra entre estos dos acantilados, mientras que en el norte está la playa Black Beach, menos concurrida. Toda esta zona es de fácil acceso, caminando a lo largo del borde de los acantilados. La población de Barcala se encuentra a unos 4 kilómetros de la playa y se puede llegar fácilmente en Rickshall. Esta población dispone de estación de tren y muchos viajeros llegan aquí en tren desde Pochín. La temporada alta comienza en diciembre y termina en marzo. Barcala es un lugar donde el turismo se ha desarrollado relativamente hace poco. Hay una especie de paseo marítimo que ofrece una agradable caminata de alrededor de una hora hacia el norte, pasando por las playas Dodayam y Edaba, llegando hasta la población de Capil, a unos 5 kilómetros. La población de Barcala es un lugar donde el turismo se ha desarrollado relativamente hace poco. Si estás buscando una playa con precios asequibles y estás harto de multitudes, merece la pena que te acerques a Barcala. En general es fácil encontrar buen alojamiento y únicamente puede ser algo complicado en navidades. ¡Suscríbete al canal!